Pinal, después de haber sido internada en terapia intensiva por un cuadro de influenza y una infección bacteriana desde el 22 de diciembre, ha sido trasladada a su habitación en el Hospital Médica Azul para continuar con su recuperación bajo vigilancia médica. Su hija Alejandra Guzmán informó sobre la evolución positiva de su madre, quien ya está respirando por sí misma y deglutiendo. Existe la posibilidad de que Pinal pueda pasar el año nuevo en casa dependiendo de su recuperación. La actriz, que ha pasado los últimos tres años en Navidad hospitalizada, muestra una lenta pero constante recuperación y está recibiendo terapia respiratoria y antibióticos para tratar una broncoaspiración. A pesar de los deseos de la familia de tenerla en casa para recibir el 2024, la prioridad es la salud y el cuidado continuo de Pinal. Según el productor Iván Conchegrus, existe la posibilidad de que Pinal sea dada de alta entre viernes y sábado dependiendo de su progreso en el hospital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!